¡Suscríbete! ¿Cómo te invito hoy en Sutherland, en el mundo que viajamos? Bueno, estamos aquí, en Tango y Sutherland. Vengo aquí en Sutherland. Me gusta este lugar. Es muy familiar. Y me siento aquí. Y aquí en Tango. Bueno, quiero decirle a todos los de Toronto, mi mejor deseo para ti. Gracias por ver el Tango. Y por transmitir Tango y la gente de Canadá. Y tengo que estar ahí muy pronto, porque quiero disfrutar de tu Tango, Tango Dance, para transmitir algo sobre mi sentimiento. Y María también. Gracias por ver el Tango, y la gente de Toronto. Y Fede también existe ahí. Ella es muy importante, porque la gente de Tango es muy importante. Es nuestra inspiración. Muchas inspiraciones vienen de la señora. Y tenemos la señora que nos inspiramos. Y nos disfrutamos muy bien. Muchas gracias, Carlos Rivarola. Un saludo de Carlos Rivarola, maestro de Tango Argentino desde Buenos Aires, Sutherland. Que la gente de San Francisco es un saludo. Y nos disfrutamos muy bien. Que la gente de Tango es un saludo condominio traducido de Tango. ¡Gracias!